Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Demostró un amor tan grande Para ti y para mí Cuando se gozan hermanos Cantemos con el canto Que amor tan grande Demostró Cristo allá en el Calvario Viendo su vida por ti y por mí Te amamos Señor Te amamos Padre Te amamos Padre De amor tan grande Demostró Cristo allá en el Calvario De amor tan grande Gloria a Dios, aleluya Te amamos Su rostro ven Gracias Señor por este amor tan grande Amor Dios, aleluya En tus manos nos entregamos Señor Dios, aleluya Demostró Cristo allá en el Calvario Que con su sabid Que con su sabid Que con su sabid Libro de ser Que con su sabiduría Que con su sabiduría Y por su sabiduría En tus manos nos entregamos en el Calvario Si nos entregamos en el Calvario Que con su sabiduría Y alcalde Cuántos se gozan hermanos Cuántos están muy gozosos con nosotros Aleluya, gloria a Dios